Macorina contraataca Te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, 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 Macorina Macorina es una chica de ritmo sensacional Porque mueve las caderas como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina a ponernos a gozar Macorina, 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 Macorina Y para todo el sureste de México Mamita a mí me dice no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas de tolas Los nenes son los nenes, las nenas son las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche vuelan Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sala calor, sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas 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 Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Con Banchero de los Tuxtlas Los nenes con los nenes, las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Y esto es el sabor que envenena Alex Marino no seas ingrata Alex Marino no seas ingrata Alex Marino no seas ingrata ¡Ey! ¡Ey! Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo así la quiero, aunque esté fea sin ella Aunque no lo crea, aunque no lo crea sin ella Muero, aunque esté fea yo sí la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borrancito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo, de la rama Toro Gil en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Mordez Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petrico de Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salga a bailar, salga a bailar, salga a bailar, salga a bailar, salga a bailar! ¡Je je pa! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Salga a bailar, salga a bailar! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Y empezamos con el ambiente sabroso y guapachoso! Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban los ciruelos Se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Si no me quisiera no andarías diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estarías llorando Y mira mi vida cuanto, cuanto llanto Si no me quisiera Porque sufres mi amor Si no me quisieras Porque lloras mi amor Si no me quisieras Porque sufres mi amor Si no me quisieras Porque lloras mi amor Y seguimos Y seguimos Con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera Quiereme a mi quinceañera Andele si quinceañera Quiereme a mi quinceañera Quiereme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos Porque van a continuar Moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí Tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que Guapacha 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 Lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Ay Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá Chúpale pa' allá, chúpale pa' allá Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta, chico, va para todos los negros Los negros como yo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas, todo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Y ahora vamos a continuar Con un ritmo más caliente Para que siga moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Si no la mueves Se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita Y esto es el pasito El pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Se mueve de aquí Vaya, se mueve de allá Pa' acá se baila de aquí Vaya, se baila de allá Pa' acá todos vamos a bailar Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Y ahora enviamos un saludo Para todas las que se fueron a Acapulco Pero sin permiso Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Y recordando los años sesentas Nos vamos en el taxi 039 Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevo Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevo Y mueve tu cadera negra Bailando con la hermana de Burundango Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera ¿Por qué tú llevas en tu cartera? Que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste y me jurabas que eras soltera Me prometiste, nos casaríamos y ahora resulta que eres canchera Arta, que va por vos Y arta, y arta la pata que me está pidiendo Y arta, y arta la pata que me está pidiendo Y continuamos moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita Y regresamos a la cumbia Lindo, lindo caprichito Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo caliente y sin igual Lindo caprichito de verdad Es muy bonito y te invita a bailar Oye compadre Y me dicen hoy dame compadre Que bonito su sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Y si me muero por ti revivo negrita Volveré a nacer Volveré a nacer si me muero Para no olvidarte Ay, para quererte así Ay, para quererte no más Ay, para quererte así Ay, para quererte no más Ay, para quererte así Ay, para quererte no más Ay, para quererte así Ay, para quererte no más Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy a un baile Ay, me busco ya una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar Bailando no bebo, me quiero entregar Si tocan un porro yo no me despego Bailando la gorda yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz 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 Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con mi morenita Con la morenita voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sabor, sabor, sabor Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Es que vino babá Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap es que vino babar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!